Y en el estudio de grabación de Candela, Inspiración, y al amigo Pablo Seguera, allá nos vemos mi hermano. Sultana, Sultana, a dónde acompaña, Sultana, Sultana, la gran soberana, Sultana, Sultana, a dónde acompaña, Sultana, Sultana, la gran soberana, Estación radial, ahora te acompaña Estación radial, ahora te acompaña De día y de noche tus dos se nos bañan De día y de noche tus dos se nos bañan Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Al niño y al joven y a muchos ancianos Al niño y al joven y a muchos ancianos Alegra su vida oyendo la radio Alegra su vida oyendo la radio Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Talento de muchos que ya están sonando Talento de muchos que ya están sonando Todo en su programa lo están sonando Todo en su programa lo están sonando Esta es inspiración en sus cuatro años Para el amigo Carlos Cadávis Martínez El maracero Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana 99.3, no vive informando 99.3, no vive informando Lo que pasa en el mundo y también lo del barrio Lo que pasa en el mundo y también lo del barrio Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Sultana, Sultana, ahora te acompaña Sultana, Sultana, la gran soberana Sultana, Sultana, la gran soberana